Muy buenas noches amigas del canal, atención porque Rocío Flores y Hola Moreno más cerca que nunca y sobre todo un acercamiento de la familia inesperado para estas navidades pero muy necesario después de que Antonio David estuviera poniendo en su sitio a Rocío Carrasco por bueno, el daño que le ha hecho a toda la familia en general y la última pullita que tiró en el especial de la 1, como algunos habéis visto, otros no, pero como sabéis estuvo por ahí aquí vemos esta imagen que subía anoche Rocío, noche de pizza con mis dos y se puede ver claramente que está el pequeño David y se puede ver claramente que está su novio Manuel Petmar una noche en familia, una noche tranquilos, sabemos que hace 4 o 5 días aproximadamente estuvo Hola Moreno también en la casa, estuvieron comiendo snacks, la verdad es que en la mesa había demasiados snacks para mi gusto, por supuesto tenéis el video en el canal, tenéis short de YouTube también en formato corto si lo queréis ver, donde se ve claramente que Olga estuvo ahí en la casa de Rocío y de Manuel y que estaba David de visita, que había sido su cumpleaños, etcétera, etcétera lo cual es un mensaje, por supuesto, Rocío no se esconde, Rocío se muestra con su familia además en un día bastante particular, por el tema de que se confirmó el procesamiento judicial de Rocío Carrasco para el pago de pensiones de su hijo va a tener que desembolsar esos famosos 13.000 euros así que veremos qué es lo que ocurre aquí los vemos también tomándose un café, como vemos hay 3 cafés está Manuel y al costadito se lo ve ahí a David acabo de levantar, acabo de llegar a trabajar y David me ha traído todos los churros con los chocolates qué monos, qué monos, aquí vemos el sorteo, ¿no? el gran sorteo ¿qué nos estaba diciendo David? que nos va a tocar a los dos un ojo ¿por qué? porque a vosotros ya os tocó el gordo que es soy yo os ha llegado el premio, aquí sabe la verdad es que me ha tocado un mojón como todos los años a mí ya me ha tocado el gordo a mí ya me ha tocado el gordo te tocó hace 25 años que el gordo soy yo, no Manolo yo la tengo gorda aquí mirad qué bonitos esta unión familiar después de todo lo que ha pasado, ¿no? todo lo que ha pasado y la marea de Rocío Carrasco que sigue tirando lo que sigue tirando en las redes sociales la verdad es que dan gusto dan gusto estos momentos y estoy seguro que en el 2024 sobre todo por el mensaje que puso Olga Moreno de que quiere estar con su familia estoy seguro de que vamos a ver muchos más momentos así y ya me tocó a mí el gordo, Dios mío ay, te amo pero el año que viene nos va a tocar el gordo no, porque ya estoy yo y bueno, no será de dinero pero yo te hago hacer lo mejor puesto bueno, realmente Rocío muy, muy activa en las redes sociales en la casa de su papá ¿no? por la noche con Manuela y con David y de día, perdón mirad que bonitas vistas aunque hace un frío sinceramente pero muy bonitas vistas en la casa de su papá Antonio David Flores y sin descuidar el trabajo la verdad es que yo no sé cómo me hace esta chica con todo yo tengo dos y ya estoy completamente atareado dejadme en la casa en los comentarios qué pensáis ¿no? de aquí qué bonito y sin olvidar de más allá de que Rocío se muestra con David que haya ido a la casa de Antonio David y esa parte de la familia y esa parte de la familia esté perfectamente unida hola moreno está ahí hola moreno quiere un año con su familia 2024 con su familia en mayúsculas diciendo que los amigos Agustín la buena compañía todo perfecto pero lo más importante es mi familia en mayúsculas este mensaje de hola no lo podemos olvidar porque estoy seguro de que va a marcar la tendencia que vamos a ver en 2024 donde por supuesto vamos a estar aquí haciéndoles compañía dejadme en la caja de los comentarios qué pensáis y hasta la siguiente información